La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, ¿me escuchas Horacio? ¿Qué tal? Buenos días Javier. Sí, sí te escucho. Buenos días. ¿Cómo estás? Perfecto. Bien, ¿y tú? Todo bien también. Ah, qué bueno. Órale, tenemos ya nueve conectados. Estuve aquí 15 minutos antes. Sí, estos son 10 minutos. Vamos a dar 10 minutos. La idea es platicarles de los siguientes puntos. ¿Qué es la banda E? Para que tengan una idea. Mi idea era platicar de qué es lo que sucede en México, pero por ahí tenemos un amigo que está en Argentina, entonces vamos a expandir un poquito el rango de la banda E. ¿Cuáles son sus propiedades? Y bueno, ya después que en el ciclo, nuestros diferenciadores y los productos. No sé qué te parezca. A mí me parece muy bien. Me parece muy bien. Por ahí, ¿qué les parece? Vamos a ver qué es lo que nos presenta Javier el día de hoy. También por ahí tenemos el panel de preguntas. La vamos a estar tratando de contestar entre ambos. Sí, y ahí las estaremos publicando también. Perfecto. Pues bueno, empezamos Horacio y si nos das oportunidad y al final y la gente tiene interés, pues bueno, podemos poner a correr un enlace para que vean que podemos transportar cuando menos 1000 megabits full duplex, que es el equipo que tengo aquí a mi lado, y que la gente vea los equipos, ¿no? Que tú ya los conoces y la facilidad que tienen para establecer un enlace. Sin problema, eso estaría más que bien, Javier. Gracias. Bueno, perfecto. Pues vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito de la banda E. La banda E es el espectro comprendido entre 71 y 76 GHz y 81 y 86 GHz. Es parte del espectro EHF o Extreme High Frequency. En México es una banda libre desde 2011, lo cual habla de que México ha estado haciendo bien las cosas desde finales de que dejó de ser la cofetela y ahora el IFT. Y bueno, apenas está teniendo el boom en México o está empezando a tener notoriedad en 2017, 2018. Y bueno, en otros países de Latinoamérica como son Argentina, también es una banda libre. En Guatemala, Luis, ahí te debo, no sé cómo esté con el Ministerio de Comunicaciones el uso de la frecuencia, pero te lo puedo investigar de manera muy fácil. Les quiero platicar que esta banda o el uso de estas bandas es lo último en tecnología. Estamos hablando que es state of the art. Digamos que están ocupando lo más nuevo que hay en tecnología inalámbrica, ¿no? Más allá de esto, todo es en un plano teórico y en maquetas pequeñas, en universidades o en laboratorios. Así es que esto que van a ver es realmente lo más alto a lo que se puede aspirar en temas de inalámbricos, ¿no? Tenemos altas capacidades. Tenemos equipos desde 700 megabits. Para los que les gusta el marketing o les gusta platicar de estos temas de marketing que se platiquen las bandas que nosotros llamamos sub-6 o por abajo de los 6 GHz, pues, bueno, estamos hablando de que tenemos equipos con 700 megabits agregados, 1,000 megabits agregados. También tenemos otro equipo que da 2,000 megabits agregados o 1,000 megabits full duplex. Y lo mismo pasa con 2,000 megabits full duplex o 4,000 agregados o 5,000 full duplex o 10,000 agregados o 10,000 full duplex y 20,000 agregados, ¿no? Esto es además en temas de marketing para que puedan comparar peras con peras. Pues, bueno, estamos hablando de que tenemos enlaces que nos están entregando, pues, cuando menos 20 veces más en términos de marketing que cualquier otro competidor que tengamos. En términos reales, pues, bueno, nosotros también entregamos los, si decimos que vamos a entregar 10,000 megabits full duplex, pues, estamos hablando que son 10,000 megabits full duplex medidos en el puerto, ¿no? Ahora lo van a ver y es más o menos lo que tiene y las capacidades que se ofertan en esta banda, ¿no? Estamos hablando de capacidades, pues, no de 300 megas, 1.3 gigas, que es lo que hay, ¿no? Las propiedades de esta banda E. Esta banda E tiene características físicas muy diferentes al resto de las bandas y es por eso que puede entregar este tipo de capacidades, ¿no? Por ejemplo, no hay multipad y el que no haya multipad o reflexiones por esta zona de Fresnel muy pequeña, pues, nos permite hacer planeaciones muy fáciles, ¿no? Nuestros estudios de línea de vista se reducen a sacar una fotografía de un lado y del otro y básicamente podemos saber si el enlace se va a establecer o no, ¿no? El que no tenga multipad o que la zona de Fresnel sea muy pequeña no implica que sea una competencia directa, ¿no? De hecho, somos un muy buen complemento a marcas tan increíbles como puede ser un Cambium, como puede ser un Ubiquity, como puede ser un Microtik. En fin, ahí hay un montón de marcas, ¿no? WifiP, Infinite, Redline, Proxim, pero bueno. Otra de las cosas muy interesantes es que los anchos de canales son muy, 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 y a lo mejor hago mucho énfasis, muy grandes, ¿no? Tenemos anchos de canal de hasta 2 GHz, es decir, podemos tomar todo lo que ustedes tienen en banda libre o todo lo que existe en banda libre en el resto del mundo, que son 900, 2.4, 5.2, 5.4, 5.8, juntarlas y aún así no son del tamaño del canal que usamos más grande, ¿no? Es decir, pueden poner todo lo que pueden transportar en esas bandas y eso es uno de nuestros anchos de canal, ni siquiera es la banda completa, ¿sale? También esta banda no tiene penetración. Es decir, aquí no existen los enlaces sin línea de vista o con línea de vista óptica. La energía de esta banda no va a penetrar un muro, no va a penetrar a través de algo. Simplemente tenemos que tener línea de vista y eso nos permite contener la energía. El que podamos contener la energía nos permite reutilizar la frecuencia de manera muy, muy, muy grande. Estamos hablando de que en un poste, en este poste imaginario, supongamos que tenemos el mismo canal, la misma polaridad y podríamos tener 72 enlaces sin interferencia, ¿no? Eso es en el mismo canal, misma polaridad. Si tenemos en cuenta que hay muchos canales y todavía otra polaridad, podríamos tener hasta 8 diferentes escenarios de este estilo. Entonces, podríamos tener 72 por 8 instalaciones en un poste antes de pensar en un caso de interferencia. Y digo pensar, ¿no? Y eso nos permite asegurar lo siguiente, no hay interferencia. Esta banda no tiene interferencia y es increíblemente buena para hacer despliegues muy densos. Pero bueno, todo lo bueno siempre está, va en una balanza, ¿no? Por muchas cosas buenas, pues bueno, hay algo, ¿no? Y la lluvia es un problema. Y realmente la lluvia va a ser la que va a limitar la distancia que podemos lograr con estos enlaces, ¿no? Bueno, esta lluvia es la que nos va a decir, podemos ir, dependiendo la zona, a 2 kilómetros, a 5 kilómetros, a 10 kilómetros o a 15 kilómetros, que es actualmente nuestro récord mundial. ¿Sale? A diferencia de los otros enlaces de ondas milimétricas, que también así se le conoce a la banda AV y a la banda E, pues bueno, la banda E tiene ciertas prestaciones que son bastante interesantes y aquí quiero resaltarlas. La banda E, o la banda de 80 GHz, a diferencia de la banda de 60 GHz que también existe, bueno, es que en la banda de 80 GHz no tenemos absorción por oxígeno o es muy, muy pequeña. Creo que no se alcanza a ver, déjenme poner aquí. Si se fijan, esta línea azul es cómo se absorbe la energía por culpa del oxígeno o del agua a través de las diferentes frecuencias. Entonces, aquí está lo que ustedes trabajan. De hecho, se considera que abajo de los 10 GHz el agua no es ningún factor, entonces por eso ni siquiera hay gráfica. Pero bueno, podemos ver cómo va creciendo la atenuación, va creciendo la atenuación, va creciendo la atenuación. Y bueno, de 50 a 60 GHz, que es donde trabaja la banda UV o los radios en 60 GHz, pues bueno, pueden ver que la absorción por oxígeno es sumamente grande. Y es por eso que estas bandas son increíblemente buenas para enlaces cortitos, en donde queremos, por así decirlo, privacidad o queremos que no haya energía radiada para todos lados. Y después tenemos un valle en donde está la banda de 80 GHz, donde la absorción por oxígeno es muy baja, es casi despreciable, y es por eso que la banda E o los enlaces de 80 GHz pueden entregar mucho más distancias que la banda de 60 GHz, que eso es interesante. Entonces, la banda de 60 y la banda de 80 per se no compiten, se complementan muy bien y una sirve para lograr enlaces de muy alta capacidad y mucha distancia, y la otra para enlaces cortos de capacidad moderada. Entonces, es la diferencia principal entre 60 y 80 GHz. Y es por eso que aquí les vamos a platicar de la banda E, sin embargo, tenemos productos en la banda B en caso de que los requieran. De esta parte, no sé si tengan preguntas, más o menos de este vistazo rápido de qué es la banda E, también no queremos saturarlos o llenarlos de información, pero no sé si tengan preguntas. Bueno, Luis Flores nos pregunta, ¿cuál es la distancia máxima? Luis, la respuesta es un poco compleja porque, como lo mencioné hace unos instantes, la lluvia es el único factor limitante en estos equipos. Entonces, va a depender de cuánta lluvia haya en tu zona, y dependiendo de eso vamos a poder saber cuál es la distancia máxima. Les voy a enseñar qué es lo que se puede hacer. Entonces, aquí ponemos a su disposición un calculador en la dirección lbc.ciclu.com. Déjenme ponerlo, lbc.ciclu.com. Y les voy a mandar a todos la respuesta. Ahí se pueden registrar, ese es nuestro calculador de enlaces. Ahí, bueno, se pueden registrar. Y, bueno, aquí es una herramienta bastante fácil de utilizar. Pueden seleccionar la ciudad donde quieran trabajar. Vamos a poner, en este caso, Guatemala, ciudad de Guatemala. Vamos a usar nuestro equipo más potente, que es el 2500, con antenas de dos pies. Y con el canal más grande, que es de 1250 MHz para este equipo. Y lo que podemos hacer, Luis, para que veas la facilidad con la que podemos trabajar, es poner un rango de enlace partiendo de los 1000 metros hasta los 8000 metros, en pasos de 500 metros, ¿no? Para que nos dé una idea de manera rápida de qué es lo que podemos hacer. Y aquí nos va a mostrar una tabla tipo semáforo. La voy a hacer un poquito más grande. En donde podemos ver la distancia y la disponibilidad de nueves que podemos lograr. Es decir, en Guatemala podemos lograr 8 kilómetros. La respuesta es sí. Solo con 99% de disponibilidad. Después de eso, el enlace va a degradarse. Podemos lograr 6500 metros con 99.9, 4500 metros con 99.95, y 2500 metros con 49.15. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con la lluvia? La capacidad se reduce y podemos irla reduciendo. Entonces, si queremos ver más o menos, aquí hemos visto un ejemplo bastante decente, es 2500 metros. ¿Qué es lo que va a pasar, Luis? Bueno, tenemos diferentes modulaciones, que es QPSK3, QPSK2, QPSK1, BPSK1, que son las, cómo se ve reduciendo el enlace y cuánta lluvia podemos soportar. Es decir, este enlace puede soportar 84 milímetros de lluvia por hora, que es una lluvia extremadamente alta. ¿Qué es lo que va a pasar? El calculador va a tomar el peor escenario de lluvia de los últimos 40 años en la zona en donde ya hemos puesto, en este caso Guatemala, y va a tomar eso. Entonces, para poder soportar 5, 9, pues tendríamos que soportar 119 milímetros de lluvia por hora, que son lluvias abrumadoras. Y en los últimos 40 años, en Guatemala, se han registrado 5 minutos, 15 segundos de ese tipo de lluvia. Entonces, tendríamos que reducirlo para poderla soportar. Y el calculador nos va a decir qué y cuántas modulaciones o qué modulaciones va a trabajar. ¿Sale? Eso es un breviario rápido respecto a la distancia. Y así es como podemos saberla. Bueno, en un enlace real, Brian, tenemos en California, en Estados Unidos, 15 kilómetros, que es el enlace más largo que tenemos en el mundo. Aquí en México tenemos varios casos ya con WISPs, trabajando entre 8 y 10 kilómetros. Esos casos, si bien nos reportaba el sistema que íbamos a tener menos de 99% de disponibilidad, se han comportado de manera considerablemente mejor, ¿no? Uno ha tenido, creo que va cerca de media hora de falla en una zona de lluvia alta, y el otro no nos han reportado fallas a lo largo del año. Entonces, te puedo decir que, bueno, depende un poquito de cómo esté la lluvia ese año, ¿no? Fenómenos como el calentamiento global, el niño o la niña, van a hacer que esto cambie. Acuérdense que esto es un promedio lo que nosotros tomamos porque no conocemos su zona. Pero, bueno, te podría decir que va a depender de lo que quieras lograr, Brian, de manera teórica la energía puede viajar hasta 20 kilómetros. No tenemos ningún enlace en el mundo. Yo te sugeriría que si te interesa empezar, empieces en pequeño. 3.5, 4 kilómetros es un buen inicio. Y después, conforme vayas aprendiendo, vayas extendiendo este tipo de distancias. ¿Sale? Bueno, ya no hay más preguntas. Entonces, les platico un poquito de quién es Ciclu. Ciclu es una compañía israelí con base en Petah Tikvap. Eso no dice mucho. Estamos muy cerquita de Tel Aviv. Pero, bueno, Petah Tikvap es lo equivalente al Silicon Valley del mundo. Ahí es donde está surgiendo toda la tecnología, ¿no? Marcas como Radwin, como Rad, WebIP, están cerca de este centro de desarrollo, ¿no? Intel tiene compañías ahí de desarrollo, Qualcomm, que por cierto invierte dinero en Ciclu y nos ayuda a hacer el desarrollo. Llevamos 10 años como fabricante líder en las bandas UV y la banda E, que son las ondas milimétricas de las que les platicamos. Y desde 2011 somos el radio más desplegado a nivel mundial. Llevamos 7 años consecutivos desplegando o haciendo estos despliegues. Somos el prionero en desarrollo en tecnologías de alta capacidad. Es decir, estamos desarrollando tecnologías como puede ser 5G para transporte de LTE o de las nuevas redes. Aquí en México dentro de poquito van a empezar a utilizar redes LTE que están siendo transportadas por esta tecnología que les estamos presentando por estos radios, ¿no? Tenemos el 2017, lo cerramos con más de 63,000 radios desplegados en todo el mundo. Estamos regados en un montón de países. Bueno, mi nombre es Javier Trejo, estoy aquí en México. Tenemos un montón de gente en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Rusia, en Japón, en Alemania. Va a haber unas personas en África. Tenemos gente en partes de Asia. Esa persona viaja por otros lados, entonces no tiene una oficina fija. Todos nuestros radios son patentes nuestras. Todo el desarrollo es nuestro. Entonces, no dependemos de un chipset similar al de Broadcom o que tengamos que ir a comprarlo a alguien más. Somos dueños de todo lo que sucede en nuestros radios. Y eso nos permite generar una economía de escala para poder disminuir los precios, que eso es algo que también tenemos que mencionar. Somos la marca más barata en el mercado. En términos de precios, si están familiarizados con el EPMP, con Microtech o con Ubiquity, bueno, nosotros somos el homólogo en las bandas de 80 GHz. Es decir, si comparamos a otros fabricantes, por ahí un enlace les podría estar saliendo cerca de 40,000 dólares y nuestros enlaces están por debajo de la barrera de los 6,000 dólares. ¿Sale? Así es que, bueno, es la compañía con la que están trabajando y, bueno, somos la marca líder, ¿no? Lo equivalente a un Cisco en el mundo. Que, de hecho, Cisco es nuestro partner tecnológico y estamos aliados con empresas como Rukus, como Axis, como Arcond Vision, como Geek Vision, como Bosch. En fin, tenemos muchas, muchos partners y nos gusta trabajar de la mano con todo tipo de soluciones para poder asegurarnos que los enlaces van a trabajar como se debe. Y, bueno, ¿qué productos tenemos? Tenemos 3 diferentes familias. Una que la llamamos de corto alcance o a nivel de calle, que son radios punto a punto de corto alcance. Pueden entregar hasta un gigabit agregado. Y son para enlaces de menos de un kilómetro. Después tenemos nuestra familia de radios de largo alcance, que también son punto a punto, que pueden llegar hasta 10 gigabits full duplex. Y el rango en general estamos de manera, digamos, de ingeniería, para que no me regañen mis jefes, pues estamos diciendo que alcanza hasta 5 kilómetros, ¿no? Pero tenemos muchos casos que superan los 5 kilómetros. Y, por último, tenemos una familia de muy corto alcance, que es una familia punto-multipunto. Puede entregar hasta 1.8 gigabits agregados. Y el rango es pequeño, pero puede ser un gigante y puede dar hasta 270 metros de alcance. Entonces, es bastante interesante lo que se puede lograr adentro de lugares techados, en centros comerciales, en estacionamientos, en estadios, en fin. Se pueden hacer cosas muy interesantes con estos equipos. Esto no sé qué pasó. Nuestros radios de corto alcance son los modelos 500, 600, 700 y 710. Todos se ven igualitos al de la foto. Todos son exactamente iguales. Tienen 3 puertos Ethernet, que es un switch K2, donde pueden hacer calidad de servicio, pueden hacer traffic shaping, en fin, un montón de cosas. Todos tienen la antena integrada y son nuestros radios más pequeños. En termos de capacidad, bueno, estos van en 100 megas, 200 megas, 500 megas y 1,000 megas agregados, en todos estos. Después, no les enseño más, podemos hablar un montón de features, pero, bueno, si es de su interés y de alguna aplicación en específico, podemos verlo después o en otro seminario ya de manera muy interna cómo operan los radios y cómo se ven. Tenemos nuestros radios de largo alcance. De nuevo, todos se ven igual. Y son los modelos 1200 TX, 1200FX, 2200FX, 2500FX, 5,500FD y 8010, que este es un radio que se ve diferente al de la foto. Es un radio que sale en mayo y que nos va a permitir entregar 10,000 megabits full duplex de manera muy barata. Estos equipos soportan antenas de uno y de dos pies. Son los radios en temas de ganancia de sistema, potencia de transmisión, resistencia a la lluvia, más poderosos de la industria. Y tenemos varias opciones. Tienen 2 o 4 puertos. Y de nuevo, tienen un switch kappa 2 con muchas capacidades. El único que no cumple ese esquema es nuestro radio 5,500. Este es un equipo kappa 1. Y soporta 5,000 megabits full duplex. Y lo hicimos así porque, bueno, creemos que ese radio no requiere mucho la calidad del servicio porque la tasa de transferencia es brutal. Y la latencia es todavía más impresionante. Estamos hablando de 5 microsegundos de tasa de transferencia entre el punto B y el punto B. Así es que es sumamente rápido. Es el único equipo. Pero, bueno, va a ser sustituido por el 8010, que es el que nos interesa. Él viene a sustituir el 5,500 y entregar mucho más capacidad por menos del mismo precio. Lo cual es muy interesante. Y, bueno, por último, nuestros radios de muy corto alcance. Tenemos 3 diferentes modelos. Uno que es una radio base que tiene 3 puertos. Son 2 de cobre y un SFP. Y 2 tipos de radio base. Una radio base con un puerto de cobre y otra con 3 puertos de cobre. Igual es un switch donde podemos hacer un montón de cosas. Todos los radios se ven igual. Son muy pequeñitos. De hecho, a unos 4 o 5 metros de altura, el radio se deja de ver o de tener visión porque se pierde con el ambiente. Son antenas integradas que nos dan una apertura de 90 grados. En realidad es un arreglo de 32 antenas que panea 90 grados y establece enlaces de 5 grados de apertura. Y está hecho para muy corto alcance. De nuevo, los puertos Ethernet están switcheados y son capados. Sin embargo, estos equipos, como están hechos para entregar Gigabit a la casa, se pueden aislar los puertos y se pueden aislar los suscriptores para que no podamos estar hablando. Y este equipo es el primer equipo en el mundo que fue 802.11 AD, que es el estándar Wiggy. Trabajamos de la mano con Qualcomm para hacer el desarrollo de esta plataforma y que ustedes puedan tener un equipo bastante o considerablemente robusto. Por ahí tenemos un par de preguntas que llegaron. Roberto Muñoz nos pregunta, mi enlace es de 2.5 kilómetros. ¿Qué modelo me recomiendan y qué se tiene? Y sé que tienen un failover en 5.8. ¿Es correcto, Roberto? Esa parte se llama ExtendMM. Ahorita se las puedo enseñar, no era mi intención. Pero bueno, sí. Al tener muchos puertos, podemos tener el enlace principal. Y en otro de los puertos conectado un radio en 5 GHz, 5.8, el que ustedes quieran. No importa, incluso podría ser una fibra óptica. Y el radio administra esto. Estamos creando un anillo. Esta cosa llamada ExtendMM no es, quiero enfatizar no, no es Rapid Spanning Tree, no es Spanning Tree, no es Multiple Spanning Tree. Es Ethernet Ring Protection o G8032, que le da un tiempo de conmutación increíblemente rápido. Estamos hablando de que a lo mejor perderán un ping. Y ese a lo mejor es muy grande. ¿Sale? Entonces, ahí podemos hacerlo. Respecto, nos preguntan que si requerimos línea de vista. La respuesta es sí. Las zonas milimétricas, no importa la marca o el fabricante, todas tienen que trabajar con línea de vista. La zona de Fresnel es tan pequeña que con que vean el sitio A y del sitio A al sitio B y del sitio B al sitio A, y no tengan ninguna obstrucción en lo que ustedes están viendo, el enlace va a operar. Nuestra solución punto multipunto soporta hasta 8 suscriptores. Es decir, una radio base puede tener 8 suscriptores y puede repartir esos 1.8 gigabits reales a esos 8 suscriptores. En el aire son 2.3. Este es el único equipo en el que tenemos que diferenciar entre la tasa de transferencia en el aire y la tasa en el puerto real. O en el puerto de Ethernet. Es el único en donde tenemos eso. Y bueno, la idea, Horacio fue muy enfático en que mostrara la siguiente diapositiva. ¿Qué implica esto que les acabo de platicar, este tipo de productos, esta línea? Lo que implica es que pueden poner el número de enlaces que quieran en el sitio en donde están para poder entregar la máxima capacidad que les sirva. Estos son ejemplos que están actualmente funcionando con diferentes empresas que trabajamos. Estos esquemas que ven aquí, estos 3 radios que ven aquí, son de un esquema en Israel. Todo lo que sucede en Jerusalén es cuidado a través de estos equipos para llevar un montón de cámaras. No me acuerdo si son 700 cámaras de videovigilancia. Aquí tienen un esquema arriba de una sotea de una compañía en Inglaterra, en donde pueden ver todos los enlaces de ciclo que están envolviendo aquí. Esta es una parte de muchas redes, pero bueno, pueden contar el número de enlaces. Todos están trabajando en el mismo canal, todos entregando la misma capacidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enlaces sin tener ningún tipo de interferencia. Y les comento, en el mismo canal. No estamos hablando de que estamos usando canales diferentes. Esto es en Inglaterra. Después tenemos otro cliente en Estados Unidos, en Nueva York. Este es uno de sus sitios en los cuales nos dejó sacar fotos, pero bueno, pueden ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho radios en la misma sotea. Pueden ver por aquí unos Radwins y por aquí un Dragon Wave. Y bueno, este último es otro cliente que tenemos. Igual y lo conocen. Se llama Google Fiber. Y bueno, fíjense en un mástil de dos metros. Tienen un radio, dos radios. Atrás de este hay otro. Tres radios, cuatro radios, cinco radios, seis radios. Y es como se ve. Ellos lo que hacen es llegar a edificios y de ahí bajan una fibra y entregan todos los servicios que requieren los diferentes clientes. ¿Les puedo enseñar? No sé cómo vamos de tiempo, Horacio. ¿Vamos bien? ¿Puedo enseñar cómo se ve San Francisco? Sí, adelante, Javier. Nos queda todavía media hora más. Bien, 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 amigos. Denme oportunidad. Les quiero enseñar cómo se ve la ciudad de San Francisco. Ese es el sitio más denso que tenemos al día de hoy. Perdón. Aquí está. Denme un segundo. Vamos a poner... Vamos a entrar aquí a la base de datos de la FCC en Estados Unidos, en donde pueden ver todos los enlaces y nuestra parte de nuestro segmento del mercado. Aquí vamos a ver lo más interesante. Es... Vamos a ir a San Francisco. Todo esto que están viendo aquí es Ciclu. Para que vean la densidad. Y, bueno, como pueden ver, esta parte que es el área de la Bahía de San Francisco, es de un cliente que tenemos. Ya lo vieron. Es Google Fiverr. Y, bueno, todos estos enlaces están entregando cuando menos 1000 megabits full duplex. Hay clientes que están contratando más de eso, sin ningún caso de interferencia. Podemos seguir haciendo zoom para que puedan seguir viendo todos los enlaces que hay y de dónde a dónde hay un enlace. ¿Sale? Entonces, pueden ver que no tenemos ningún caso de interferencia y que pueden lograr densidades sumamente altas. Estamos hablando de unos... Cerca de unos 3000 enlaces sobre esta zona de 2 kilómetros por 2 kilómetros. Para que sea una unidad de la densidad y de lo mucho que podemos crecer con estos equipos. O lo mucho que pueden crecer con estos equipos. ¿Sale? Entonces... Pues, bueno. Estos equipos están disponibles con CISCOM. Horacio ya es mi champion ahí. Ya está capacitado. De hecho, todo el personal de CISCOM ya está capacitado técnicamente. Y si no estoy equivocado y me gustaría que les platicaras de eso, Horacio. ¿Estamos disponibles o ya hay equipos disponibles de entrega inmediata a partir de abril de 2018? Así es. Ya tenemos nuestro primer orden puesta. Nuestros equipos... Bueno, la primer orden viene aérea. Así que vamos a tenerlos, yo creo que en un máximo de tres semanas para entrega inmediata aquí en CISCOM. Sí. Perfecto. Y Horacio, tú que has tenido oportunidad de convivir con los equipos. Platica, les digo. Yo soy un vendedor de... O bueno, el ingeniero de ciclo en México. Pero tú no me dejarás mentir de lo que has visto de los equipos. ¿Qué te parecen? ¿Qué feedback le puedes dar a todos los que nos están escuchando? No, bastante en absoluto, ¿no? Para poder nosotros introducir una marca nueva, pues... Tuvimos que realizar algunas pruebas, estudios, bastantes estudios que estuvimos ahí realizando sobre las marcas, diferente competencia que pudiera llegarse a tener. La banda nos pareció mucho, bastante interesante, dado que hoy en día muchos de nuestros clientes lo que están buscando es una solución con cero interferencia. Hemos vendido tantos, tantos radios en el... Digamos que aquí en México que estamos llegando a un punto donde 5 GHz ya no nos da para más. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no me alcanza 5 GHz a dónde migro? Entonces, fue algo por lo que nosotros también dijimos, bueno, necesitamos, primero que nada, algo diferente, una solución que sea fuera de 5 GHz y con grandes capacidades. La capacidad de lograr un bad hole, capacidad de lograr un giga, dos gigas, hasta 10 gigabits. Y sobre todo ahora que nos comentas, Javier, que las capacidades de estos radios son full duplex. Es decir, yo voy a tener mis 10 gigabits solamente de uplink más otros 10 gigabits de downlink. Entonces, eso es bastante interesante. Esa fue una de las cuestiones también por las cuales nos agradaron los equipos. Técnicamente, ya viendo los equipos trabajar, viendo las especificaciones del hardware, pues también fue algo que de la vista nace el amor. Y pues bueno, gracias también a todo el personal de Ciclo, logramos hacer esta alianza entre ellos y Cisco. Perfecto, pues te agradezco tan buenas palabras, Horacio. Tengo una pregunta aquí, me dicen que si hay una restricción o un requerimiento especial para montajes en torres convencionales, de Raúl Duarte. La respuesta, Raúl, es, podemos instalarnos en cualquier tipo de torres. No nos gustan las autosoportadas porque tenemos que estar en la parte más baja. Sí, preferimos por mucho las torres arriostradas y siempre arriba o bajo de un triángulo estabilizador. Las antenas son muy cerradas, estamos hablando que estamos entre un grado y medio grado de apertura. Entonces, tenemos que asegurarnos que la torre tenga el mantenimiento adecuado y que no tenga más de un grado de twist y sway para poderlos operar. Parecería que es complicado, sin embargo, las instalaciones, después de la primera instalación, y en esa parte, tanto Horacio y el equipo de ingenierías de Cisco como tu servidor, los ayudamos y estamos muy de la mano para que el proceso sea muy fácil. Realmente, una vez que uno lo entiende, una instalación podrá llevar, digo, tenemos clientes aquí en México que pueden instalar en 15 minutos. El promedio está sobre unas 3 horas. Bueno, por ahí Jorge Saldo me pregunta que qué pasa con la gente que tiene más de 100 clientes conectados a un sector. Pues, bueno, está increíble y es un escenario complejo. Sin embargo, nuestro equipo realmente no está pensado para atacar a 100 clientes. En caso de que quieras atacar 100 clientes de esa forma, recuerda que esos 100 clientes seguramente los tienes distribuidos en una zona geográfica amplia. Este enlace punto-multipunto nos da 270 metros. Hicimos muchos estudios y generalmente en esos 270 metros tenemos un rango de hasta 10 casas o un cuadrado de 10 casas, que es a las que se pretende entregar el servicio. Entonces, de ahí se puede colgar otra radiobase y hacer un esquema en cascada, que es como tenemos ya varios miles de unidades desplegadas en el mundo en este tipo de entrega. Acuérdate que aquí lo que buscamos es entregar capacidad, no distancia. Entonces, estamos buscando que esos clientes tengan 100 megas, 200 megas de capacidad, que es lo que puede soportar haciendo en cascada este tipo de aplicaciones. Y, bueno, Horacio, si tú nos das chance y no sea aburrido la gente o nos están poniendo atención, si quieren ver un radio en operación, tengo un enlace aquí que preparé para ustedes, donde podemos pasar capacidad y podemos contestar las preguntas y que vean la interfaz. Adelante. Perfecto. Pues, bueno, les presento nuestro radio, digamos, nuestro bolillo o el radio que tenemos más vendido. Este radio, digamos, con este nombre, 1200FX, llevará un montón de años siendo parte del portafolio de Ciclu. Es con el radio que salimos, el 1200, y solo han cambiado las siglas para entregar más capacidad. Así es que es un radio que lleva 10 años siendo probado en campo. Aquí está, lo pueden ver. Es una interfaz sumamente sencilla. Es una interfaz que desde una página web podemos ver el radio local, el remoto. No tenemos que estar dependiendo de nada. Horacio también no me dejará mentir que los radios son plug and play. No requieren de una laptop para entrar en operación. Simplemente lo sacan de la caja, los ponen en modo de alineación, los reinician, y el radio entra en operación para poder operar. Así es que es una interfaz sencilla con base en colores. Es decir, si está en verde todo, todo está bien. Si está en amarillo tenemos un problema que hay que corregir. Si está en rojo tenemos problemas graves y el enlace se va a ver truncado. Entonces, así de fácil. Y lo único que tienen que hacer, o les puedo decir que el 99% de nuestros clientes, lo único que hacen después de alinearlos es correr esta cosa que se llama Quick Config, que es un wizard similar al de Windows, donde hay que seguir cuatro pasos, que es ponerle los nombres, la fecha, la hora, el canal, cómo queremos trabajar los puertos de Ethernet y la dirección IP de los radios. Y listo, entran en operación. Pero para que me crean, tengo una herramienta que genera tráfico. Entonces, voy a generar 2 gigabits agregados, es decir, 1,000 megabits en un sentido y 1,000 megabits en el otro de tráfico, para que puedan ver la capacidad de los radios. Los radios, ya estoy generando el tráfico. Los radios tienen sistemas de medición para poder ver qué es lo que está pasando en su puerto de Ethernet y que puedan verlo. En este caso estamos trabajando con el puerto de Ethernet 1 y el puerto de Ethernet 2. Pueden ver que estas limitantes son de mi máquina, ¿no? Bueno, las máquinas que tengo aquí solo pueden generar cerca de 900, 940 megabits, pero bueno, estamos generando 900 megas entrando al puerto y recibiendo el puerto, y del otro lado están saliendo los mismos, ¿no? Y bueno, para que vean que no es ningún choro ni ninguna cosa por el estilo, porque sabemos que hay que ver para creer, déjenme entrar al performance de Windows, y aquí pueden ver mi puerto de Ethernet, ¿no? Efectivamente estamos enviando a 800, 900 y recibiendo a 900 o 100 megabits por segundo. Por aquí Luis nos pregunta que cómo trabajan los equipos. Los equipos, dependiendo del modelo, tenemos modelos que pueden trabajar en DC con 36 hasta 56 volts positivos. Los otros enlaces que tenemos, como el 1200, que es nuestro radio más pequeño, trabaja con PoE, y esa parte de PoE trabaja con 802.3 AT plus, o 56 volts PoE. Este radio, el chiquito, consume 26 watts, el resto de nuestras unidades consumen 46 watts. También, bueno, nos comenta Luis que si puede trabajar con energía solar, tenemos un caso éxito aquí en México que es una planta de una armadora muy grande a nivel mundial, donde todos los equipos, este 1200 y otras familias están trabajando con energía solar, siempre y cuando puedas proveer los 46 watts y el PoE plus 802.11 AT, el radio va a operar bien. Bueno, aquí está y pueden ver que efectivamente seguimos recibiendo los 1000 megabits de capacidad en ambos sentidos, ¿no? No estamos inventando nada. Se pueden medir. Si tuviera un probador más elaborado como un JDSU o algún probador de más alto nivel, podría enseñarles que esto llega, dice 998 megabits por segundo, ¿no? Si perdemos un poquito de capacidad, que es para el tráfico in-band, y son un par de megabits que necesitan los equipos para poder ver en la misma página ambos equipos. No sé si quieras, Horacio, ¿crees que valga mostrarles algo adicional en los equipos? ¿Alguna cosa adicional que quieras que mostremos con los equipos? Pues, bueno, yo creo que ahí bastaría preguntarles a nuestros clientes, que nos den ahí un comentario sobre qué es lo que les gustaría ver. Yo te pregunto, Javier, ¿qué pasa? Si yo quisiera poner un equipo de estos, ¿dónde lo tendría que poner? ¿En una zona urbana? ¿En una zona rural? ¿Qué respuesta me daría? Gran pregunta, Horacio. A mí se me va la hebra. Qué bueno que tú estás ahí. Sí. Podemos instalarlo, realmente cuando nosotros desarrollamos un equipo, está pensado en zonas urbanas y suburbanas, por la distancia que podemos recorrer. Sin embargo, tenemos clientes que lo han llevado a distancias mucho más largas. Estos clientes que les comento que aquí en México tienen enlaces de 8 o 10 kilómetros, es para conectar a zonas, llamémoslo, en desarrollo que están creciendo, en donde los carriers no están llegando a una zona urbana. Y es por eso que prefieren, en este caso, ambos clientes tenían un Air Fiber de Ubiquity, que les estaba entregando 190 megas ya por el tema de interferencia. Entonces, a ellos les interesaba más tener la capacidad disponible que realmente que se les cayera con la lluvia. Entonces, les platico, por ejemplo, de viva voz de uno de estos clientes. Cuando puso este enlace, aunque se les ha caído, les digo, un par de minutos al año, bajó en un 80% las llamadas de reclamación a su call center por temas de capacidad. Entonces, él prefiere vivir con una pérdida un poco pequeña. ¿Y qué es lo que sucede? Con este feature que se llama ExtendMM, él pasa nuevamente a este Ubiquity, que es su peor escenario, entonces mantiene a sus clientes. Sin embargo, el resto del tiempo está trabajando con una capacidad sumamente alta. Excelente. Muy bien. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy migrando a una red WISP y quiero atacar a todos los clientes que se encuentran por afuera de la ciudad, puedo irme desde, digamos, que desde el downtown, desde el centro de mi ciudad, a una parte alta para poder atacar a mis clientes sin ningún problema. Digamos que tengo la distancia entre el centro de mi ciudad y esto que te estoy comentando oscila entre los 3, 4, 5 kilómetros quizás y de ahí ya puedo atacar con cualquier equipo para WISP. Exactamente. Eso es lo que, precisamente, eso es lo que sucede. Y así como lo mencionas, es lo que, como lo operamos. Y tal cual, así es como lo están operando, te podría decir que la mayoría de nuestros clientes. Esa es la expansión de su red troncal para poder seguir creciendo esta red que en 5 GHz, pues, están teniendo limitaciones. ¿Qué ventajas tiene esto que platicas? Si ustedes están ocupando un radio que ya están ocupando canales MIMO de 80 MHz, pues, bueno, imagínense, estamos hablando que son 4 canales de 20 MHz y están ocupando un sector. ¿Podrían duplicar o, bueno, podrían cuadruplicar o poner otros 4 sectores en lo que consume ese radio de 80, que está conviviendo un canal de 80 MHz o de 100 MHz o de 160 MHz si están ocupando radios AC que podrían liberar para crecer o meter usuarios de esta red metiendo uno de estos enlaces, ¿no? Entonces, al final del día, este equipo no es para reemplazar o reemplazar sus soluciones, es para complementar esas soluciones que ya tienen tus clientes, que son muy buenas y para darles más flexibilidad y permitirles seguir creciendo, ¿no? Que creo que es lo que le importa a todos los que tengan un WISP, a los que tengan esquemas de videovigilancia, meter más cámaras, a los que quieran conectar dos compañías, por ejemplo, dos naves industriales para cruzar la calle, que puede ser todo un rollo meter fibra óptica, cómo pueden meter uno de estos enlaces y les va a salir más barato que meter o contactar a cualquier carrier, poner cualquier enlace dedicado. Excelente, Javier. Creo que queda más que entendido. Muchas gracias. Mira, tengo un par de preguntas de Daniel Bernal y de Roberto. Nos preguntan cómo funciona el Xtend MM. Aquí no van a ver conectados los puertos, perdón, aquí en main. Van a ver que el puerto 2 y el puerto 1 están desconectados. Sin embargo, voy a hacer que funcione el Xtend MM entre estos dos puertos, ¿sale? Para que lo puedan ver. El feature viene integrado en los radios. No necesitan meter un switch que soporte Rapid Spanning Tree o alguna cosa por el estilo. Literal del radio, pueden conectar su equipo. Por cierto, los radios que tienen puertos de cobre tienen salida POE. Entonces, podemos alimentar algún equipo 802.11 AF. Y entonces podrían alimentar directamente el radio. Entonces, lo que hacemos es habilitar la función de Xtend MM. Le decimos cuáles son nuestros puertos de backup. En este caso, el puerto 2. Y déjenme ver que no me equivoque. Perdón, perdón, perdón. Es puerto 2 y puerto 1. Entonces, bueno, tenemos la opción del Xtend MM. Lo habilitamos. Le decimos que es el puerto 2, el puerto 1 en el otro radio. Ponemos una VLAN para poder diferenciar ese tráfico internamente. Le decimos cuándo queremos saltar el tráfico. Supongamos que a partir de 85 megabits por segundo full duplex, ustedes ya están cómodos trabajando con su radio de backup. Entonces, le decimos en qué momento queremos hacer el cambio. Aplicamos la configuración. Así de fácil está operando. Entonces, si se fijan, tenemos un main path, que es el path activo, en este caso que es Ciclu. Y el backup path, es decir, todo el tráfico se va a ir al otro sitio. Entonces, lo que vamos a hacer es generar una falla. Es decir, vamos a tirar el enlace. Y van a ver que estos valores se van a cruzar. Es decir, vamos a tener el valor hacia los puertos donde no tenemos nada conectado. Entonces, para hacer eso, el radio tiene múltiples opciones. En este caso, vamos a irnos a la parte de mantenimiento y vamos a prender un mute. Le vamos a dar, vamos a habilitar el mute para tirar el enlace. Le vamos a dar 120 segundos, 120 segundos. Obviamente, vamos a perder el radio remoto. Entonces, no se espanten si se caen enlaces. Es algo que va a suceder. Este rayito verde se va a caer. Listo. Nos dice que el enlace se cayó. Entonces, obviamente, tenemos el tráfico caído. Pero, bueno, van a ver cómo... Ah, necesitamos que se habilite el puerto. Denme un segundo. Déjenme ver si los puedo conectar back to back. Perdón, es que están un poco lejos. Pero, bueno, aquí vamos a hacer circo maromiteatro. Listo. Ya conecté el otro puerto. Espero que no se caiga nada. Y ahora que levante, van a ver cómo todo el tráfico está pasando al puerto 2. Y si nos vamos a los servicios avanzados y vemos la opción de Extend MM, podemos ver que el main pad está caído y el backup pad está activo. En cuanto regrese el enlace, o se restablezca el enlace, va a dejar pasar unos segundos. En este caso, 20 segundos. 20 o 30 segundos. Para asegurarse de que el enlace inalámbrico está estable. Una vez que detecta que el enlace inalámbrico está estable, va a regresar al pad original. ¿Sale? Entonces, aquí podemos ver cómo están los puertos. Fíjense cómo están cruzados. O, bueno, se está recibiendo la misma capacidad en los dos puertos. ¿Por qué? Porque es un switch. Entonces, lo que está entrando al puerto 1 lo está mandando al puerto 2. Y, como pueden ver, seguimos recibiendo esa tasa de transferencia. Aquí está. Pueden ver, mi máquina sigue recibiendo un giga y transmitiendo un giga, a pesar de que el enlace está caído. ¿Por qué? Porque tenemos un enlace redundante. En este caso, un cable Ethernet conectado entre los dos equipos. Sale. Entonces, no perdimos nada del tráfico. Debe de estar por acabar los dos minutos. Y se debe de restablecer el enlace inalámbrico. Y van a ver cómo se bloquea el puerto Ethernet 2. Y el tráfico va a restablecerse. Unos segundos más, por favor. ¿Sale? Entonces, bueno, así es como funciona el ExtendMM. No sé si tengan más preguntas o dudas de la capacidad de los radios. ¿Qué más podemos hacer? Digo, estamos a sus órdenes. La idea no era saturarlos con una hora de datos técnicos que puede ser muy aburrido. Hay una pregunta mía, Javier. Por ejemplo, en el caso de San Francisco, ya ves que tienes muchos enlaces desplegados. Quiero entender yo que por la latencia, que son 5 microsegundos. Ese es en el caso de 5500. Estos radios, como el 1200, tienen 64 microsegundos. Que de todos modos es sumamente bajo. No llegamos a un milisegundo. No llegan a un milisegundo, exacto, perdón. Entonces, yo creo que el poner 3, 4, 5 repetidores, o sea, una red extendida, no hay ningún problema, la latencia no se va a desplegar. No, déjenme, voy a hacer algo que no debería. Les voy a enseñar este proyecto. Digamos que no saben cuál es el nombre y no lo van a reconocer, ¿sale? Si lo reconocen, bueno, nada más no le digan a nadie que se los enseñe. Este es un ejemplo donde estamos llevando cámaras, los que conozcan a Vigilon o los que hayan trabajado con cámaras de videovigilancia, estas cámaras consumen en promedio 30 megabits por segundo. Y tenemos en algunos postes dos cámaras, en otros tres. Y si se fijan, estamos haciendo agregación de enlaces. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces. Y en esos seis enlaces tenemos menos de 1.5 milisegundos de transmisión de la información hasta el sitio central. Entonces podemos hacer este daisy chain para poder entregar, en este caso, video. Listo. Ya se los enseñé, lo vieron rápido. Listo, aquí ya se reinició o ya se restableció el enlace inalámbrico. Entonces, van a ver, vamos a esperar un poco más. Si vamos a configuración avanzada. Y vemos extendem. Ahorita ya está trabajando, si se fijan, está enviando información por un lado y recibiendo por el otro. Es decir, está invirtiendo el anillo. Y una vez que diga el enlace inalámbrico está suficientemente estable, vamos a ver el mainpad y ambos mainpads activos en lugar de... Listo. Entonces el mainpad ya está activo, está activo. La parte en el aire y el backup pad está en stand-by. Y si se fijan, nuestro tráfico no se perdió. Pero seguimos trabajando con el gigabit en el aire. Y este cambio de backup es hitless. Es decir, no nos va a impactar en la tasa de transferencia que tengamos. ¿Sale? Entonces es como funciona el extendem. No sé si tengan más preguntas o quieran conocer algo más del radio. Me gustaría mucho platicarles o enseñarles más para que lo conozcan. Excelente, Javier. Muchas gracias. Todo bastante entendible. Yo creo que los clientes están igual de emocionados que yo, ¿verdad? Por utilizar estos radios. Perfecto. Pues encantados de la vida. Yo me pongo a sus órdenes para lo que requieran. Tenemos todavía una pregunta de Roberto Muñoz. No, Roberto. Aquí, esto que estás viendo, estamos trabajando directamente entre los dos radios. No tengo ningún switch conectado. Está mi generador de tráfico conectado al radio. El otro radio con mi enlace de backup. Y no requerimos nada. Entonces, si se fijan, están conectados directamente. Así como ven, el puerto Ethernet 1 está conectado con el Ethernet 2 del otro radio. Y ahí, en el Ethernet 2, la generación de tráfico, en el Ethernet 1. Podemos hacer esto sin switches. ¿Para qué requerimos el switch? Si se fijan, aquí ya nos está transmitiendo datos. El switch lo requieren, pues, para meter o montar el tráfico de sus usuarios. Realmente, este feature funciona sin requerir un elemento adicional, como podría ser un Rapid Spanning Tree. Y listo. Bueno, si tenemos un par de minutos más para preguntas, si tienen más preguntas, pues, bueno, encantados de la vida. Y si no, pues, agradecerles su tiempo y esta hora que nos regalaron el día de hoy. Claro que sí, Javier. Muchas gracias. Gracias por este webinar tan interesante. Esperemos a los clientes también, de igual forma, les haya servido. Yo creo que sí, ¿verdad? Bastante, digamos que se hayan resuelto algunas dudas que tenían. Realmente, les comento, al introducir estos nuevos radios de Ciclu, quizás, lo único, el único temor que pueda existir es el temor al cambio. Sí, lo que yo pudiera diferenciar de estos radios es un poquito la, digamos que la forma de orientación de los radios. Es un poco más elaborada, sí, un poquito, yo creo que necesita un poco más de dedicación para poder orientar perfectamente uno de estos radios. Pero fuera de eso, ya orientadas, los equipos trabajando con buenos decibeles, trabajando con una muy buena potencia, le van a dar los resultados que esperan e incluso más. Exacto. Ahora sí, tenemos un par de preguntas. Bueno, por ahí Jorge Salgado nos preguntaba cuál es la distancia máxima. Va a depender, Jorge, nosotros lo estamos recomendando entre 3,5 a 4 kilómetros, pero realmente va a depender de qué tan cómodo estés con la disponibilidad por la lluvia. Y tenemos casos aquí en México que les comentaba que lo han puesto a operar hasta 10 kilómetros. Entonces, digo, varía un poco. Después, Luis Flores nos pregunta por el precio aproximado en México. Lo puedes consultar en la página de Syscom. Ya están dados de alta los productos, así es que con que busques en la página el modelo. Creo que ahorita, Horacio, si no estoy equivocado, tenemos dados de alta el 1,200, 2,500, 5,500, el multihull y no sé cuál más. Es correcto, Javier. Cabe mencionar también aquí a nuestros asistentes que estos radios son FDD. Por lo cual, pues vamos a necesitar una UDO que trabaje en una banda alta y una banda baja. Entonces, para poder hacer un enlace necesitas un radio con frecuencia high y otro radio con frecuencia low. Entonces, es normal, ¿no? No es como agarrar dos radios igualitos si los vas a conectar. En este caso, sí es un poco más complejo. Pero, pero, ya sí pueden también buscar, dar, echarse una vuelta ahí por la página de Syscom. Estamos creando kits para que ustedes puedan ver lo que, digamos, cotizar un enlace de 1,200. Y ese kit ya incluye lo que vienen siendo las dos ODOs, una en banda alta, otra en banda baja, sus antenas, kits, obviamente los vamos a tener con antenas de un pie, con antenas de dos pies, 1,200, 2,500, 5,500 por lo pronto. Para que les sea un poco más fácil, ¿no? Y no se pueda dar el caso de que compren dos ODOs de la misma banda, digamos que en banda alta o en banda baja, dos similares. Y no se van a conectar los radios. Por eso es que estamos creando también los kits. Perfecto. Eso a mí me parece increíble. ¿Por qué? Porque van a comprar un enlace. No se van a tener que olvidar de números de parte, de memorizarse cosas. Van a decir, quiero un enlace y lo van a comprar. Exacto. También nos pregunta Rafael Osuna que si vamos a dar certificaciones. La respuesta es sí, Rafael. Justo el día de ayer platicaba con la gente de Syscom, con Horacio, con David, de cuándo lo vamos a hacer. Estamos esperando a que nos lleguen equipos para que las tengamos, ¿no? La idea de Syscom es una cada dos meses, ¿correcto, Horacio? Así es. Eso es lo que tenemos pensado, ¿verdad? Sin embargo, bueno, si va aumentando la capacidad, el número de asistentes y demás, podemos acortar los tiempos. Bien, me quedé desnegrear, pero es un gusto y por supuesto los vamos a dar. Es una certificación relativamente rápida. Se basa mucho en cómo armar los equipos porque no hay mucho que hacer, ¿sale? También tenemos una pregunta de Ubaldo Rentería. ¿Cuál sería el CPE para el multipunto? Se llaman TUs. Tenemos una, la BU es unidad base o base unit y la TU es terminal unit. Se ven igualitas. Y también están en la página de Syscom. De esa no hemos armado paquete porque creemos que va a ser más, quiero comprar una base y X número de suscriptores. Sin embargo, estas unidades, y también Horacio me va, no me dejará mentir, es lo hicimos para que no tenga que comprar nada más. Compran la BU y en caso de que quieran crecer la licencia, bueno, la licencia y la TU y la licencia. Esas ya traen su POE, traen su herraje de instalación, traen todo en una cajita. La idea de eso es que sea muy flexible para las instalaciones y muy práctico. Así es. Y ahora sí ya no veo más preguntas. Así es que, bueno, nuevamente no me queda más que agradecerles su tiempo y su atención. Espero estarlos conociendo muy pronto en caso de que se unan con nuestra certificación. Y en caso de que compren los equipos, por favor, mantengan a Horacio y a su servidor en un loop. Porque toda la documentación la estamos traduciendo a español. Sabemos que muchas veces la barrera del inglés es un poco difícil. Así es que estamos haciendo todo o trabajando todo para que el material esté en español y sea mucho más práctico. Así es. Y, bueno, también a mí me queda agradecer nuestros asistentes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bastante interesante el webinar. Javier, gracias a ti por acompañarnos, por toda esta información que nos compartes. Yo creo que de aquí en adelante, bueno, pues ya podremos, ya tenemos un poco más de armas para defendernos en base a esta nueva, digamos que, se podría decir nueva tecnología que estamos introduciendo a Cisco. Gracias por, gracias por todo. Oye, Horacio, tenemos todavía un par de preguntas de Magin Treviño y de Raúl Duarte. Nos preguntan de licenciamiento. La respuesta es sí. Dependiendo del tipo de radio hay licenciamiento o no. Se van a dar cuenta de que no es ni caro ni agresivo. Todos nuestros equipos FDD, es decir, 1200FX, todos los que terminan en FX parten con una licencia de 1000 megabits, salvo el 5500 que parte de 2000 megabits. Entonces, el 1200 no tiene licencias, obviamente solo entrega 1000 megabits. El 2200 y 2500 empiezan con 1000 y pueden subir a 2000 megabits. El 5500 empieza en 2000 megabits y puede subir a 5000 megabits. El 80 días empieza en 1000 megabits, puede subir a 2000 megabits, a 5000 megabits y a 10,000 megabits. Los chiquitos, digamos el 600, 500 y 700, no los van a ver en México, pero bueno, también parten de licencias de 100 a 200 megas y de 500 a 1000 megas. Y el punto multipunto parte de la radio base una licencia de 500 megas actualizable a 1800 y los suscriptores de 100 megabits actualizables a 1000 megabits. Así es que, bueno, tenemos un esquema de licenciamiento, pero bueno, las licencias, dependiendo del equipo, son realmente baratas, ¿no? Ya lo verán en la página de Cisco y verán que no les va a hacer ningún ruido. Excelente. Muy bien, bueno, yo creo que ahora sí, Javier. Perfecto, no voy a ocupar el espacio de alguien más, les agradezco. Gracias, gracias a todos nuevamente. Espero y nos puedan acompañar en futuras certificaciones, en futuros webinars. Claro que aquí en adelante vamos a seguir trabajando, trabajando con herramientas, con webinars, con todo tipo de herramientas para que ustedes puedan trabajar y se sientan más a gusto. Javier, nuevamente, nos vemos. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Horacio. Gracias a todos. Que pasen un buen día. Hasta luego. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.